Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo para que comience el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Con ese poquito, ponle el bonito, ponle el oído, también los sentidos, como corresponde una mano al hombro, me tiras de un paso, dame un abrazo, otro poquitito, tiras de un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, capa de la cara, negro sin vergüenza, la primera se acabó. Confesé con el duro de Santa Clara, y me dio amor de evidencia que la firmeza bailara. Confesé con el duro de Santa Clara, y me dio amor de una mujer, me tiras de un besito, como corresponde una mano al hombro, me tiras de un besito, también los sentidos, como corresponde una mano al hombro, me tiras de un besito, y me tiras de un besito. Ay, no, 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 que me da vergüenza, capa de la cara, negro sin vergüenza, la primera se acabó. Aplausos 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 A Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Es mi paisano, quien vive sus hijos, los americanos. Quien vive en el patio, en el vientre de Patricias, las de los venas, las de las iglesias. A su habitable, pero que anda, ha avanzado un bruto, la libertad. Hecho a sobrecuda, por el rato de Hecho, a sobrecuda. En los chinos, pierda por la derecha, la rime en los bañones, las de las de ellas. Quien vive en el patio, en el vientre de Patricias, que me le digo que también no he hecho amor. Corteña, amor se suspende, que me ha hecho amor. En los bañones, las de las iglesias. Que me ha hecho amor. Por el blanco de Hecho, a sobrecuda. En los chinos, pierda por la derecha, La rime en los cariores, la rime en los cariores, la rime en los caracteres. Que me ha hecho amor. La rime en los orecinas, que me ha hecho amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.